Shakira no quería que esta noticia saliese. Ha sido Gerard el que ha forzado que esta noticia tenía que salir ya. Hizo hace muchos años queriendo también adaptarme a lo que va pasando. A pocos días de haber anunciado su rotunda separación con el futbolista Gerard Piqué, ahora sale una noticia que asegura que Shakira hizo todo lo posible por rescatar esa relación. Se dice que Shakira no quería separarse del padre de sus hijos, Sasha y Milan. El pasado sábado 4 de junio, la pareja confirmó a través de medios de comunicación que se iban a separar después de varios días repletos de rumores y especulaciones. Ahora, de acuerdo con un reporte realizado por el periodista Saúl Ortiz, al parecer Shakira hizo todo lo posible porque Piqué se quedará a su lado, pero tristemente no lo logró. En la nota de este periodista se puede leer lo siguiente. 20 minutos ha podido saber que, a pesar de que la decisión ya está tomada sobre la separación, Shakira intentó volver hasta en dos ocasiones con el padre de sus hijos. Según las fuentes de este medio, el amor que siente Shakira por el futbolista es cegador y que al parecer la colombiana tenía toda la esperanza de retomar esa relación con él. Sin embargo, 20 minutos también aseguró que Gerard Piqué ha creado un nuevo mundo en el que al parecer Shakira ya no tiene lugar ahí. Hasta este momento ni Shakira ni Piqué han mencionado por qué tomaron la decisión de separarse. Sin embargo, en España y ahora prácticamente en todo el mundo se especula que Piqué le puso el cuerno a Shakira con una mujer rubia que al parecer es camarera. Lorena Vásquez, una de las periodistas que destapó todo este escándalo, le dijo al programa Despierta América lo siguiente. No sabemos qué tipo de relación tienen, pero parece ser que Piqué con esta mujer y sus encuentros eran muy frecuentes y eso pudo molestar muchísimo a Shakira. Otras versiones han asegurado que desde un principio Shakira y Piqué han mantenido una relación abierta. Sin tener el título formal de marido y mujer, ellos podían escoger libremente en qué momento. Querrían tomar otro camino distinto con otra persona tal vez. Mientras la noticia de su separación ha estado acaparando los titulares de todo el mundo, también trascendió que la cantante colombiana ha comenzado a seguir en sus respectivas cuentas de Instagram a dos de los galanes de Hollywood más codiciados. Y es que después de haber anunciado su separación, el guapísimo actor que le da vida a Superman, Henry Cavill, comenzó a seguir en Instagram a Shakira. Pero eso no lo es todo, ahora Shakira también le regresó el follow. Un video que ahorita está circulando por todo el internet es de hecho una entrevista de este actor, en la cual lo podemos ver muy concentrado, pero de repente él como que voltea y se sorprende y dice ¿Esa es Shakira? En ese preciso instante, se puso extremadamente nervioso y ya ni podía seguir con la entrevista. Muchas personas comenzaron a decir que el guapo actor que le da vida a Superman tiene un enorme enamoramiento con la cantante colombiana. Pero Shakira no para ahí. En las últimas horas también trascendió que otro guapísimo actor de Hollywood, considerado el eterno soltero, también la siguió en su cuento de Instagram. Estamos hablando de Chris Evans, quien le da vida al Capitán América. Algo que también llama muchísimo la atención es que Shakira también le dio follow back, casi al mismo tiempo que a Henry Cavill. Entonces ahora imagínate, Piqué de plano ya quedó en el pasado. Y aunque Shakira tal vez le rogó, le imploró, que se quedara tal vez por el bienestar de sus hijos. Tal vez Piqué dijo, adiós, ya pasé la página, no te quiero volver a ver. Y Shakira tal vez mencionó, ah sí chiquito, pues ahí te va la buena, no con uno, sino con dos galanes, que son de los hombres más codiciados en todo el mundo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.